¿Tiene sentido poner una autobiografía tuya en la contraportada si tú tienes algo de autoridad sobre lo que vas a hablar? Si no has escrito ningún libro, si no tienes ningún premio literario y si simplemente vas a poner en la biografía nací en tal lugar, me dedico a la fontanería pero escribo novela romántica a mis horas libres y me gustan los gatitos, eso no te va a ayudar.